La Agenda 2030, el presidente Nicolás Maduro, desde ese año ha incorporado en los planes nacionales los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el Plan 2030 de Naciones Unidas, bajo una premisa fundamental, si nosotros logramos que en el mundo de este siglo XXI, a pesar de las circunstancias actuales, a pesar del resurgimiento del fascismo, a pesar de las dificultades y del intento del hegemonismo, del unipolarismo por instalarse, si logramos cumplir en un porcentaje importante cada uno de esos 17 objetivos, a la vuelta del año 2030, estaremos ante una humanidad mejor, más igualitaria, más equitativa, más justa. Desde muchos puntos de vista podemos decir que sería una revolución social la que habría en la humanidad si logramos llevar adelante los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Por eso es el momento de fortalecer el multilateralismo, ante tantos ataques, ante tantas acciones unilaterales, bueno, Naciones Unidas tiene que surgir e insurgir con aún mayor fuerza en este momento. Nosotros en Venezuela hemos incorporado en el plan de la patria, que es nuestro plan de gobierno para este sexenio 2019-2025, claramente hemos incorporado los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el plan de manera transversal, en cada uno de los objetivos del propio plan se expresan los objetivos de desarrollo sostenible. Este ha sido un trabajo riguroso desde el año 2015 de nuestros equipos de trabajo y del presidente Nicolás Maduro en su empeño, por hacer coincidir el plan nacional con el plan multilateral de Naciones Unidas para un mejor país, para una mejor región y para, por supuesto, una mejor humanidad. Saben ustedes que en Venezuela tenemos dos cartas fundamentales, nuestra constitución sagrada, que no permitimos nosotros que nada ni nadie pretenda pisotearla, intervenirla, malinterpretarla, y la Carta de Naciones Unidas, que para nosotros también es sagrada, los principios fundamentales, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la paz, la seguridad, los derechos humanos, la no intervención en los asuntos internos de los países. Con estos dos instrumentos la revolución bolivariana está alcanzando sus 20 años. El próximo 2 de febrero se cumplirán 20 años de que el pueblo se hizo gobierno en Venezuela, de que por las puertas del Palacio de Miraflores, de la Casa Presidencial de Miraflores, entró hace 20 años el comandante Hugo Chávez con el pueblo, y desplazamos allí a la élite burguesa, entreguista, que estaba generando de Venezuela en el siglo XX una neocolonia estadounidense. Son 20 años de trabajo, 20 años de esfuerzo, que se proyectan por lo menos por 6 años más en el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, que como todos ustedes saben, es producto del proceso electoral constitucional del año pasado, en el cual fue reelegido por amplio margen, más del 67% de los votos del presidente Nicolás Maduro. Queremos también informar que a partir del 24 de octubre, día de las Naciones Unidas, de este año 2018, el presidente Nicolás Maduro ha reimpulsado el trabajo conjunto con el sistema de Naciones Unidas en Venezuela. No solo incorporando, como les dije, los objetivos de desarrollo sostenible a nuestro plan, sino ya en la práctica, en lo concreto. El año pasado se firmó un importante convenio con la UNICEF. Hemos firmado apenas hace dos días convenios con la FAO, nuevos convenios con la UNICEF, pero ahora destinados al sector educativo venezolano, y a partir de una reunión que ocurrió el 12 de enero. Fíjense ustedes la señal. El presidente Maduro es juramentado como presidente constitucional el 10 de enero y el 12 de enero, dedica la tarde a trabajar con el sistema de Naciones Unidas, con el coordinador residente, Peter Groman, en Venezuela, y con todos los organismos y agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Y dos días después, estamos nosotros en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, hablando, conversando, dialogando con el secretario general Antonio Guterres. Hemos de decir que el secretario general está atento y está al tanto de la realidad venezolana, y siempre ha manifestado su disposición para ayudar y, bueno, la necesidad de que los venezolanos siempre podamos resolver soberanamente y entre venezolanos y venezolanas nuestros asuntos, sin la intervención de ningún país, sin la intervención de ningún gobierno. Esa ha sido una constante del secretario general Antonio Guterres que nos ha ratificado hoy. Es entre los venezolanos y las venezolanas que deben encontrar los caminos, las soluciones en lo político, en lo económico, en la esfera que corresponda, para poder seguir transitando en paz los próximos años en Venezuela. Hemos también denunciado ante el secretario general Antonio Guterres que, de nuevo, está en marcha un intento de golpe de Estado en Venezuela. Ustedes conocen bien la historia contemporánea venezolana. No es sencillo hacer una revolución socialista a tan pocas millas de ciudades como Washington o Nueva York. No es sencillo en América Latina pretender otorgarle otra prioridad a los gobiernos con una agenda social o entregarle incluso el poder a los pueblos, como vino ocurriendo a lo largo de los últimos 20 años. En América Latina y en Venezuela de manera constante y permanente. Ya hemos pasado por experiencias como el golpe de Estado del año 2002, el sabotaje petrolero del año 2002-2003, las guarimbas, el terrorismo del año 2004, referendos para ratificar al comandante Chávez. Luego, bueno, hemos vivido a lo largo de 20 años tantos eventos, pero a lo largo de los últimos 5 años, en los cuales el presidente Nicolás Maduro le tocó, por mandato popular, asumir el liderazgo de Venezuela y de la revolución bolivariana, una permanente interferencia, intromisión, injerencia de Estados Unidos, de su gobierno, su élite dominante y de los gobiernos satélites de Estados Unidos en Venezuela. ¿Para qué? Para provocarlo, ellos lo han dicho claramente, un cambio de régimen por la fuerza, por vías no constitucionales. Hoy mismo, el secretario de Estado, Pompeo, comienza a citar artículos de esta Constitución sagrada para los venezolanos y a partir de la Constitución pretenden montar un golpe de Estado en Venezuela. Es lo absurdo de lo absurdo. Esta Constitución es clara. Venezuela es libre, independiente. Venezuela, su soberanía es sagrada. Venezuela reside en el pueblo y ningún poder extranjero puede tomar decisiones en Venezuela ni manipular las circunstancias internas en Venezuela. Sin embargo, lo hemos visto, fue en marzo del año 2015 que el presidente Barack Obama firmó un decreto insólito declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Nadie entendió, creo que ni en Estados Unidos, el sentido de ese decreto entonces. Pero a partir de ese decreto, este gobierno supremacista, extremista, del señor Donald Trump, bueno, ha emprendido una serie de acciones concretas contra el pueblo de Venezuela. Venezuela vive un bloqueo económico semejante al que ha vivido Cuba durante casi 60 años. Venezuela vive en este momento la dificultad de que el sistema financiero bancario internacional se asusta, toma distancia de Venezuela y no quiere trabajar con Venezuela por temor a las sanciones, así llamadas, a esas medidas coercitivas de los Estados Unidos contra, en este caso, la banca internacional. Cuán difícil es para el gobierno de Venezuela hoy poder procurar los insumos fundamentales para la vida, para la salud, para la alimentación y cuando se logra por vías alternativas bajo una persecución permanente, bueno, incluso a precios más altos. Y eso lo paga el pueblo de Venezuela. Y el gobierno de Estados Unidos es responsable de esa situación y nosotros lo hemos denunciado permanentemente y lo seguiremos denunciando. Es una persecución, no es solo un bloqueo. Hay, por ejemplo, en Euroclear, en Bruselas, en Bélgica, 1.200 millones de dólares de los venezolanos y venezolanas que se han podido convertir en medicinas, se han podido convertir en alimentos, se han podido convertir en obras de infraestructura bloqueados. Unilateralmente, arbitrariamente, sin ninguna explicación. Pero como los hay ahí, hay recursos en otras partes. Aquí en Estados Unidos tenemos una importante empresa, Citgo, una refinería que da dividendos. Bueno, ¿cuántas estaciones de servicio tiene Citgo? ¿Cuánto petróleo procesa Citgo? Bueno, esos recursos que son del pueblo venezolano porque esa empresa es del Estado venezolano, no pueden ser repatriados e invertidos en el pueblo venezolano a partir de una de las tantas rondas de sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. El objetivo es ahorcar la economía venezolana y forzar con este tipo de espectáculos, de shows que están montando en los últimos días, un cambio de régimen en Venezuela. Pero es bueno que sepan que eso no va a ocurrir. Que en Venezuela no solo hay una constitución, hay cinco poderes públicos en Venezuela, legítimos, que están plenamente activados y coordinados, sino que además hay un pueblo. Hay un pueblo que se expresó casi 10 millones de votantes el año pasado, cuando se eligió también el año anterior, el 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, más de 8 millones de votantes. Se hicieron elecciones de gobernadores, gobernadoras. Allí también amplia mayoría para la revolución bolivariana, de alcaldes, alcaldesas. Luego de presidente, gana el presidente Maduro ampliamente. Este año de concejales ganó la revolución ampliamente. También hay un pueblo dispuesto a defender la integridad nacional, la identidad nacional y territorial de Venezuela hasta con su vida. No va a ocurrir. Venezuela está destinada al desarrollo, a la paz, a la tranquilidad. Y siempre el presidente Maduro ha apelado al diálogo, diálogo nacional. Hace un año, en estas fechas, estaban en República Dominicana reunidos y reunidas los voceros y voceras de las delegaciones, tanto del gobierno constitucional de Venezuela como de la oposición venezolana, para alcanzar acuerdos. Y saben ustedes que se alcanzaron. Se alcanzaron verbalmente. Hay un acta incluso que debe reposar en algún cajón, alguna gaveta, de los escritorios del presidente Danilo Medina, en República Dominicana, con unos preacuerdos. Y cuando estaba todo dispuesto para firmar los acuerdos en Santo Domingo, pues llegó la delegación del gobierno, con su bolígrafo en la mano y su bandera venezolana también. Y cuando llegó la delegación de Estados Unidos, perdón, de la oposición venezolana, decidieron no firmar el acuerdo de Santo Domingo. De ese acuerdo, sin embargo, surgió todo este periodo de elecciones que ha habido en Venezuela. Se cumplió rigurosamente. Y estamos hoy, como les he dicho al principio, en este nuevo momento político de Venezuela, en esta ratificación del rumbo de la revolución bolivariana, con un objetivo hermoso, que es democratizar aún más la sociedad venezolana. Efectivamente, ustedes habrán visto desde el gobierno estadounidense y sus gobiernos satélites señalamientos. La dictadura, el dictador. Primero es un insulto al pueblo venezolano. El pueblo venezolano, 1958, ¿hace cuántos años fue, Samuel, que eres historiador? La última dictadura, en 61 años, la última dictadura fue derrocada por el pueblo en las calles y jamás el pueblo venezolano soportaría o estaría en paz o en calma con una dictadura sobre sus vidas y sus decisiones. Por el contrario, ¿saben ustedes quién y quiénes han sido los grandes democratizadores de la sociedad venezolana? Los líderes de la revolución bolivariana. Hugo Chávez, Nicolás Maduro y sus equipos de trabajo. La educación en Venezuela estaba restringida a las élites. Se estaba ya pagando matrícula en las escuelas públicas. Se pretendía privatizar las universidades y se democratizó ampliamente en revolución. La salud en Venezuela, ¿cuándo un venezolano había visto un médico al lado de su casa? Hoy en día, al lado de tu casa, está tu médico con las misiones sociales, con el plan Barro Adentro porque se democratizó la salud. Se democratizó el acceso a la salud. Se democratizó el acceso a la vivienda. Se democratizó el acceso a la cultura. Se democratizó el acceso al capital. En Venezuela, el capital, los créditos, los financiamientos eran de las élites. Hoy en día, se ha democratizado también el acceso al capital. Se democratizó el acceso a la vida misma. En Venezuela, se evitó la gran privatización neoliberal. La gran dictadura del capital se evitó en Venezuela con la revolución bolivariana. Pero también se democratizó la sociedad política. Nosotros en Venezuela no solo vamos a elecciones de presidentes, gobernadores, alcaldes, que son las que fija la constitución claramente. En Venezuela hay miles de consejos comunales que son grupos de familias y a su vez la agregación de los consejos comunales en comunas y las decisiones allí se toman en tu territorio, en tu entorno comunitario inmediato de manera democrática. Siempre. Eso no existía, queridos compañeros de la prensa, hace 20 años en Venezuela. Venezuela es una sociedad, como les decía, cerrada, que iba a ser una neocolonia neoliberal de los Estados Unidos y de sus ambiciones neoliberales. Hemos avanzado a tal punto que hoy siguen los mismos, los mismos de afuera y los mismos de adentro, los mismos que estuvieron al frente del golpe de Estado en el año 2002. Busquen ustedes las cámaras empresariales, la iglesia, estos señores de estos partidos, los mismos, ni siquiera han cambiado las generaciones, Julio Borges, el otro, el otro, los mismos que están agrediendo y tratando de generar una situación política en Venezuela. Lo hemos denunciado con mucha claridad partiendo de nuestra Constitución, de nuestras leyes, al Secretario General quien ha tenido a bien no solo escuchar la exposición, sino darnos también sus opiniones, sus impresiones y como les decía, si en algo fue el Secretario General absolutamente firme, es en que son los venezolanos y venezolanas los que tienen que generar sus propias decisiones en todos los ámbitos. Nosotros, para terminar, queremos decirle que estos años por venir, este sexenio que se presenta con un plan claro, a pesar de las agresiones, a pesar de los bloqueos, serán años en los cuales seguiremos profundizando la democracia venezolana. No importa quién nos ataque, ni cuánto nos ataque, nosotros siempre daremos frente a esos ataques con la dignidad, con la constitución y con el pueblo, que es el gran soporte de la revolución bolivariana. Pero en el mundo también tenemos que cerrar filas con el multilateralismo, tenemos que hacer todos los esfuerzos para evitar que este resurgimiento del fascismo, recuerden ustedes cuándo y por qué nació Naciones Unidas, 1945, ¿qué ocurrió? había la humanidad derrotado al fascismo, incluso la arquitectura de Naciones Unidas, sus obras de arte, sus salones, fueron diseñados por artistas antifascistas, que victoriosos y alegres porque se había derrotado el nazismo y el fascismo en el mundo, bueno, en Naciones Unidas dieron su aporte, incluso en esta sede, con sus diseños, con su arte, hoy en día de nuevo hay un resurgimiento del fascismo aquí, en Estados Unidos, pero también en Europa, pero también en América Latina, recuerden ustedes que hace unos pocos años estábamos creando la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y aquella cumbre que se hizo 10, 11 de diciembre en Caracas, en el año 2011, fundacional de la CELAC, el comandante Hugo Chávez presentó como primer presidente pro-témpore a Chile y el presidente era Sebastián Piñera de Chile, diferencia pero con tolerancia, la intolerancia ideológica que ha sembrado Estados Unidos en América Latina ha fracturado nuestros procesos de integración, es el unilateralismo fracturando la unión de los pueblos en nuestra América Latina y Caribeña, de manera que vamos a hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para que los pueblos se hagan sentir, para que los pueblos lleguen al poder político en sus países, para que los pueblos se unan y ojalá tengan expresión de gobiernos para que nos unamos integralmente en todos los sentidos. Son momentos para la reflexión en el mundo, son momentos para que los medios de comunicación transmiten la verdad, no los titulares, yo no he visto un titular importante en el mundo occidental que diga que hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela auspiciado por los Estados Unidos, ¿no? El titular es esto y lo otro y Maduro y dictador y esto, sin ningún sustento, porque es el guión, yo creo que es el momento también que ustedes, periodistas, comunicadores, se rebelen también y digan la verdad de los procesos, digan la verdad de lo que ocurre en el mundo y cuenten con Venezuela, cuenten con el gobierno bolivariano, cuenten con el presidente Nicolás Maduro, ahora es cuando hay mucho que hacer en la revolución bolivariana en los próximos años y como les decíamos, con estas dos cartas fundamentales seguiremos progresando. Muy buena reunión con el secretario general y les agradecemos mucho su presencia y su comparecencia. Muchas gracias. Amigos televidentes, escuchábamos palabras del canciller de la República, Jorge Arreaza, luego de la reunión que sostuvo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York. Esta información, por supuesto, será ampliada en las próximas emisiones de la noticia, entre tanto, nosotros continuamos con nuestro recorrido informativo.